Bien, dos y trece minutos de la tarde del día de hoy. Volvemos al Salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco, donde se está realizando la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Michelle Caballero nos amplía toda la información. Sí, efectivamente, Verónica, me encuentro acá con el presidente de la Canteve, Manuel Fernández, quien nos va a dar detalles justamente en torno a lo que ha sido este ataque a la plataforma de ABA, específicamente como usted lo ha señalado, y han sido específicamente dos fases, un poco para que nos detallen en qué consistió y de dónde viene este ataque que ya ustedes han registrado. Y ayer, en torno a la una de la tarde, registramos un ataque desde el exterior, desde una dirección IP que está fuera de Venezuela. De la capacidad que Canteve tiene contratada para comunicar al pueblo de Venezuela a través de ABA, que es una capacidad de 420 gigabits por segundo, 30 de ellos, el 7% de la capacidad fue atacada ayer, tres enlaces. El primer ataque se registra a la una de la tarde. Tiene como origen, insisto y reitero, un ataque desde el exterior y busca una dirección IP dentro de PDVS. Ese ataque tumba tres enlaces. Al tumbar tres enlaces de 30, se genera un efecto cascada. Es como la imagen que he utilizado varias veces a lo largo del día de hoy, es como un choque en la autopista, donde tienes muchos carros, y si chocan dos, todos son los afectados. Ese efecto cascada hizo que entre la una y una y media de la tarde del día de ayer, hubiese un ralentamiento en la navegación de Internet. Se recupera esta falla por acción de los técnicos de Canteve, y sucede un segundo ataque, cerca de las dos de la tarde. Nuevamente dura en torno a media hora, y se vuelve a recuperar. Y de las tres en adelante es normal. A las 8 y 23 de la noche se intentó otro ataque, pero en un enlace donde no había actividad y donde no estábamos cursando ningún tráfico. Por tanto, ayer se registraron dos ataques. De los tres ataques, dos, entre una y tres de la tarde, y tuvieron el efecto conocido que tenemos, y fue restablecido. Y a esta hora y durante toda la noche, la comunicación vía Internet es normal. Cuando decimos es normal, es los 2,5 millones de usuarios. Los grandes usuarios, y los que estamos en pequeña escala en nuestra casa, que son 2 millones y medio, están navegando normalmente a través de nuestras conexiones internacionales. Eso en cuanto a la falla de ABA el día de ayer, o al ataque, más que decir falla de ABA, al ataque que hubo, que afectó la plataforma de prestación del servicio ABA para 2,5 millones de suscriptores, a través de los cuales se mueve buena parte de la actividad del país, de la actividad social, educativa, la actividad económica, se mueve a través de esas conexiones de datos e Internet. Usted destacaba justamente el trabajo arduo que realizó la CanTV, digamos, además con las instituciones, para restablecer este servicio. Así es, eso fue un tema muy puntual, como dije, entre una y tres de la tarde, y nuestros técnicos experimentados. He hecho varias veces la referencia que durante la Guarimba del año 2014, en las primeras tres semanas de la Guarimba, nos hicieron 210 ataques. Y los compañeros y compañeras técnicos de CanTV, conocedores profundamente de la plataforma, sólidamente formados en lo académico, la mayoría de ellos en el país, supieron tomar y tomaron las acciones suficientes para defendernos de esos 210 ataques en esas tres semanas en la Guarimba, así como lo hicieron ayer en la tarde. ¿Has podido determinar el origen de este ataque específicamente? ¿Has podido determinar el origen de la guarimba, la guarimba, la guarimba, la guarimba, la guarimba, tenemos que dejar a los equipos que de esto se encargan, que precisen exactamente cuál es el origen del ataque? Hacemos entonces a Manuel Fernández, presidente de la CanTV, dando cuenta justamente y detallando lo que ha sido la acción del gobierno nacional, específicamente de CanTV, en torno a este ataque a la plataforma de ABA, ocurrido el día de ayer y que ustedes saben, afectó también o tuvo una afectación en nuestro sistema financiero. La información que tenemos a esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios. Verónica. Gracias Michelle por toda la información que has ofrecido. Como bien ha dicho el presidente de CanTV, continúan las investigaciones y por supuesto los cuerpos de seguridad abocados a este tema, así que Venezolana de Televisión estará bien pendiente de los resultados para ofrecérselo a todo el pueblo venezolano. Vamos a despedir. El presente avance continúa en sintonía de Venezolana de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!